Un especial 2 millones. Hoy es un día que vamos a celebrarlo por todo gato. Por primera vez en mi vida vamos a tirarnos en una caída libre en 4.000 metros. He preparado para jugar Castle Clank. Si todo sale bien, en cuanto se abra el paracaídas, la idea es jugar en el aire. Así que vamos a intentarlo, si no cuando caigamos, pues ya jugaremos después de la experiencia de mi vida. Así que chicos, acompáñame en este momento. ¡Vamos! Vamos a saltar desde los 4.000 metros. Tenemos 60 segundos de caída libre y luego 5 minutos de paracaídas. ¿Estás listo para esto? Estoy preparado. Siempre preparado, nunca impreparado. Chome las manos si estás seguro. ¿Estás firme? ¿Estás firme? No, no, no. Venga, vamos. Esto ya no nos ha explicado lo que tenemos que hacer. Así que además nos han confirmado que a 4.000 metros va a haber sí o sí cobertura. Así que va a salir esto bien. Como soy jugador leyenda, no vamos a tener problemas en encontrar una aldea. Así que vamos a darle con todo. Así que ¡vamos! ¡Acompáñame! ¡Apáñame! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!